En épocas de bajas temperaturas, tenemos que prevenir las enfermedades respiratorias. Y para ello lo más importante es cumplir con la vacunación antiripal. Más este año, en el cual el frío ha pegado muy fuerte tanto en junio como ahora en julio. Y debemos cubrir a dos poblaciones en especial. A los niños, en el cual su sistema inmune todavía es inmaduro. Y al vacunarlos impedimos la propagación y las complicaciones. Y en los adultos mayores de 65 años, en los cuales la vacunación antiripal es muy importante. Porque no solamente impide las complicaciones de la gripe, sino las complicaciones cardiovasculares como el infarto y el accidente cerebrovascular. En el plan de vacunación en la Argentina es gratuita a partir de los 6 meses a los 2 años y arriba de los 65 años. Y si tenés complicaciones entre los 2 y los 65 años. Pero cualquier persona, si lo desea y es importante, puede vacunarse a partir de los 6 meses. Protégete contra la gripe.